los más influyentes dos mil veintidós nominados categoría mejor rector o director de institución de educación pública en Santander apreciados amigos bienvenidos a los más influyentes dos mil veintidós el evento que exalta reconoce y premia a los funcionarios públicos de Santander en cargos de responsabilidad administrativa política o de gobierno soy Juvenal Bolívar y nos hemos reunido para anunciarles a los más influyentes categoría mejor rector o director de institución de educación pública y para este importante anuncio nos acompañan los representantes del equipo organizador a quienes inmediatamente les voy a presentar en la mesa principal nuestra gerente de corrillos la administradora Sofía Ortiz Delgado también está con nosotros la psicóloga y especialista en psicología clínica la doctora Laura María Jaimes Muñoz directora de evento de corrillos y el experto en revisoría fiscal asesor de empresas y docente universitario Javier García Gelbes representante de la fundación observatorio para la excelencia pública fue es gracias a ellos por estar con nosotros en este anuncio oficial de los nominados a los más influyentes categoría mejor rector o director de institución de educación pública también les comento que dentro del equipo de aliados están la empresa Valdivisión dirigida por el maestro en artes audiovisuales Javier Valdivieso y la empresa Manager One a cargo del experto en estrategia y marketing el ingeniero de mercados Edwin Pacheco también agradecemos a uno de nuestros grandes aliados en la realización de este certamen se trata de don Carlos Contreras y su esposa Gilma representando al restaurante Tony lugar que nos acoge en el día de hoy para que nos hablen de lo que serán los más influyentes dos mil veintidós de Corrillos nuestra gerente Sofía Ortiz Delgado Gracias Juvenal mi saludo para usted para la doctora Laura Jaimes para el doctor Javier García quienes hoy comparten conmigo esta tarea de dar a conocer los nominados en dos mil veintidós celebramos la décima versión de los más influyentes un concurso que destaca a los funcionarios públicos de Santander en cargo de responsabilidad administrativa una labor que hacemos en conjunto con Valdivisión y en alianza con la fundación FUET el organismo que se encarga de hacer la evaluación y definir los finalistas que hoy conocemos como nominados también contaremos con el apoyo técnico de la empresa consultora Manager One que se encargará de definir a través de un focus group con 300 líderes de opinión los ganadores de cada categoría claro basado en los nominados la gala de los influyentes que se realizará el jueves 15 de diciembre en el hotel Punta Diamante las cuatro de la tarde tendrá otros gratos momentos además de la premiación de los 16 ganadores por cada una de las categorías exaltaremos a cuatro personajes santandereanos de la vida económica social y cultural personajes dos mil veintidós es la oportunidad de valorar a quienes han dedicado su vida por fortalecer procesos que hoy ponen a nuestro departamento en un sitio alto a nivel nacional corrillos como medio de comunicación líder en santander podrá todo su personal técnico y periodístico al servicio de una transmisión por televisión gigante y que todos podremos ver en el canal de youtube de corrillos gracias a nuestra gerente de corrillos sofía ortiz este año como ya se ha dicho los más influyentes dos mil veintidós trae consigo 16 categorías cada una representa los diversos escenarios del gobierno la política y la administración pública desde la administrativo como lo legislativo y judicial para que nos hable al respecto invito a la directora de eventos de corrillos la psicóloga laura maría jaimes muñoz bienvenida gracias juvenal un saludo caluroso a sofía gerente de corrillos y al representante de la fundación fue javier garcía quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo es para mí un placer poder informarles que en la versión dos mil veintidós se aumentaron de 12 a dieciséis el número de categorías este incremento nos permite generar un mayor grado en sectores de gobierno que nos estaban representados y que estaban en competencias injustas con otros participantes este año fue creada la categoría mejor funcionario en cargo de alto nivel administrativo donde participan santandereanos al frente de ministerios viceministerios y entidades nacionales jefes territoriales y entidades nacionales de santander y el gobernador de santander la antigua categoría mejor alcalde fue dividida en dos mejor alcalde de municipios grandes e intermedios donde se integra a los mandatarios de los municipios de categoría especial primera segunda tercera y cuarta y mejor alcalde de municipios básicos que integra los mandatarios de los municipios de quinta y sexta categoría una vez definidos todos los nominados por categorías las empresas manager one se encargará de definir los ganadores de cada categoría a través de la realización de un focal ground en la que participarán 300 líderes de opinión los resultados se conocerán el 15 de diciembre durante la gala de premiación muchas gracias gracias a nuestra directora de eventos de corrillos laura jaimes dentro de las 16 categorías se creó una que encierra la labor por la educación oficial mejor rector o director de institución de educación pública en esta participan directores o rectores de planteles de educación oficial y universidades públicas con presencia en santander para ello invito al experto en temas de gobierno y asesor de la fundación observatorio para la excelencia pública fue javier garcía gelbes para que nos revele cuáles son los nominados gracias juvenal antes de anunciar los nominados quiero manifestar mi satisfacción por el balance registrado en materia de postulación de funcionarios públicos para participar en el concurso en esta ocasión se inscribieron directamente o a través de una tercera persona un total de 284 nombres de servidores del estado en las 16 categorías de la totalidad de postulados 198 o sea el 69,7% fueron funcionarios de sexo masculino y 86 el 30,3 del sexo femenino con respecto al año anterior la presente versión tuvo un aumento de participación por encima del 100% lo que deja en claro que los santandereanos tienen cada vez mayor confianza en los procesos de evaluación y premiación que aplica esta estrategia de las 16 categorías establecidas la de mejor concejal de municipios básicos registró un mayor número de inscritos con 61 postulados le siguió la de mejor jefe de despacho de municipios grandes con 31 postulados y la de mejor concejal de municipios grandes e intermedios con 27 inscritos contrario a lo anterior las categorías con menor registro de postulados fueron mejor funcionario de cargo alto nivel administrativo mejor congresista mejor jefe de despacho de la gobernación mejor diputado mejor rector o director de institución de educación pública y mejor jefe de despacho público de santander cada una con nueve inscritos con respecto a la categoría que nos reúne hoy mejor rector o director de institución de educación pública se postularon nueve de ellos tres damas y seis caballeros de universidades y cinco de colegios para definir los nominados la fundación fue hizo un proceso de clasificación y de cantación a través de tres variables de clasificación gestión imagen y visibilidad cada una con el 40 30 y 30 por ciento respectivamente la organización nos permitió definir entre cuatro y seis nominados por cada categoría los expertos de la fue tuvimos en cuenta a la hora de evaluar que el participante sea visible en redes y medios de comunicación o sea que comunique las acciones que realiza en su cotidianidad también tuvimos en cuenta que el participante no estuviera en curso en escándalos de cualquier índole o haya sido sancionado por algún tribunal en el ejercicio del cargo finalmente tuvimos en cuenta los resultados de su trabajo que tuvieron una gestión positiva y de gran impacto en la sociedad en nombre de la fundación observatorio para la excelencia pública agradezco a corrillos a valdivisión y a todo el equipo organizador por la confianza generada en nuestro trabajo teniendo en cuenta los tres criterios de evaluación los nominados en la categoría mejor rector o director de institución de educación pública son los más influyentes dos mil veintidós nominados categoría mejor rector o director de institución de educación pública en santander jose de jesús moreno ruiz rector del colegio bicentenario de la independencia carolando por satencia rector del instituto universitario de la paz unipat jacinto pineda jiménez director territorial santander de la escuela superior de administración pública es abo omar lenguer que pérez rector de las unidades tecnológicas de santander felicitaciones a los nominados bien hemos llegado al final de esta transmisión donde hemos anunciado los nominados a los más influyentes categoría mejor rector o director de institución de educación pública les acompañamos la gerente de corrillos sofía ortiz la directora de eventos de corrillos laura jaimes el asesor de la fundación fue javier garcía y este servidor juvenal bolívar espere pronto la nominación de una nueva categoría de los más influyentes dos mil veintidós hasta entonces nominados categoría mejor rector o director de institución de educación pública en santander